Un zombie es, originalmente, una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Por extensión, ha pasado a la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente y al lenguaje común para designar en sentido figurado a quien hace las cosas mecánicamente como si estuviera privado de voluntad. De acuerdo con la creencia, un Hongan, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. La palabra podría tener relación con el nombre de una serpiente divina, que es el objeto de culto en las regiones de lengua níger-konga. El cine de zombies surgió en los años 30 como reflejo del folclore y las leyendas haitianas asociadas a la magia negra y el vudú. Dicho folclore llegó al público estadounidense de la mano de William Weller Seabrook, que en su libro The Magic Island relataba sus experiencias en Haití. El 10 de febrero de 1932 se estrenó en Broadway una obra de Kenneth Webb titulada White Zombie. La obra de Webb fue retirada de cartel después de tan solo 21 representaciones. Sin embargo, dos hermanos, Víctor y Edward Halpering, que en la década anterior habían fundado una productora de cine, repararon en ella. El guionista Garnet Weston fue el encargado de recoger las premisas de la obra de Webb en un guión cinematográfico. Webb trató de paralizar la película, que consideraba un plagio, pero no tuvo éxito en su desempeño. Así nació la que sería la primer película de zombies de la historia, White Zombie. Las películas del subgénero zombie, que siguieron a la antes mencionada, redundaron una y otra vez sobre el mismo tema del villano al mando de siniestros zombies. Si bien dicho villano podía ser un doctor nazi, como en Revenge of the Zombies, o unos extraterrestres helenitas, como en Invisibles Invaders. Otras películas destacables de esta primera etapa son The Walking Dead, pero no se confundan. Es un antiguo largometraje dirigido por Michael Curtis, y que tiene la peculiaridad de que el zombie es el bueno de la película, o la excelente I Walked With A Zombie de Jacques Storner. Cabe mencionar también, aunque por motivos muy diferentes, la lamentable Plan 9 from Outer Space, una película de serie Z dirigida por Ed Wood, y que tiene el penoso honor de ser citada a menudo como la peor película de lectores. En 1966, vio a la luz una de las últimas películas de zombies clásicos de manos de la Hammer. Se trató de The Plague of the Zombies, de John Gillick. El año 1968 marcó el comienzo de la nueva etapa con la aparición de la clásica y muy notable Night of the Living Dead, de George Romero. La película fue rodada en blanco y negro, y en un formato de 16 milímetros, con el minúsculo presupuesto de 114 mil dólares, y un plantel de actores amateurs, siendo varios familiares y amigos del propio Romero. Sin embargo, La Noche de los Muertos Vivientes fue un rotundo e inmediato éxito, y su director se convirtió en director de culto. En 1990, Tom Savini dirigió una remake en color de esta película. Acercándonos un poco más a la actualidad, Resident Evil, un popular videojuego de temática zombie, saltó a la gran pantalla en 2002 de la mano del director Paul Anderson. La película, protagonizada por Mila Jovovich, narra un desastre acontecido en un inmenso laboratorio químico que convertía a todos sus empleados en zombies. Su éxito de taquilla hizo que se añadan cinco películas más, Resident Evil Apocalypse, Extinction, Afterlife, Retribution, y la última, The Final Chapter, también dirigidas por Paul Anderson. La serie narra la propagación incontrolable de la infección y la lucha de Alice y otros supervivientes contra los humanos, animales y otros seres infectados con el virus T. En 2002, Danny Boyle dirigió 28 Days Later, o Exterminio, película que supuso una resurrección del género zombie. La película cuenta con una secuela estrenada en 2007 bajo el título de 28 Weeks Later, o Exterminio 2, dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo. Exterminio supuso además una ligera redefinición del zombie moderno al convertirlo en un ser rápido, fuerte y extremadamente violento. Estas características son compartidas por los zombies de la nueva versión de El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder. Con Will Smith como protagonista, Soy Leyenda, por Francis Lawrence. Los infectados parecen ser zombies con cualidades vampirescas, mucha fuerza, resistencia, agilidad, velocidad e inteligencia. La película es una adaptación, aunque con algunas variaciones de la trama final de la novela homónima de Richard Matheson. En 2008 se estrenó la primera serie de televisión de temática zombie, Dead Set, una aclamada miniserie inglesa basada en el apocalipsis zombie, pero en esta ocasión se encuentran atrapados dentro de la casa del Big Brother o Gran Hermano, donde algunos participantes y el personal técnico intentan sobrevivir a veloces zombies y el único lugar seguro será la casa en que se encuentran. Y ahora sí, el momento que todos esperábamos. El 1 de noviembre de 2010 se estrenó la serie de televisión en Fox, The Walking Dead, basada en el cómic del mismo nombre, donde un sheriff, después de haber recibido un balazo en una persecución, despierta en un hospital y se da cuenta que está en un mundo recientemente destruido por una epidemia que convierte a todos en zombies, aunque en su caminar para buscar a sus familias se encuentran muchos supervivientes que no han sido infectados. En esta fabulosa serie, los recientemente muertos vuelven a la vida y se convierten en criaturas caníbales similares a los romeros. La mordida de estos zombies transmite una enfermedad infecciosa letal, pero toda persona que muere se convierte en un caminante, aun si no fue mordido. En 2013 se estrena Guerra Mundial Z, con Brad Pitt como protagonista. Inspirada ligeramente por la novela World War Z, pero con muy grandes diferencias con lo que se puede considerar una historia alterna. Aquí los zombies conservan características a los presentes en exterminio, y soy leyenda siendo muy rápidos y violentos, pero además se añade una inteligencia entre todos los zombies. Una conciencia común similar a la de un enjambre o marabunda de insectos tales como una colonia de hormigas. A diferencia de exterminio, los zombies sí son individuos muertos ya que sus tejidos se corrompen con el paso del tiempo. Además, de alguna forma son selectivos con sus presas, evadiendo a individuos enfermos o heridos de brevedad. Y como no podía ser de otra manera, los zombies también están presentes en el mundo de la música, dejándonos esta joyita de la mano de Michael Jackson con Thriller. It's the insight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're very lost. Cause this is Dylan, Dylan, and no one's gonna save you from the beast of a strike. You know it's Dylan, Dylan, and you're fighting for your life inside of a canadrella. It's Dylan, Dylan, and you're fighting for your life inside of a canadrella. I'm gonna pay it to the night. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!